El Solos Multimedia Records y la promotora internacional presenta a Karina Kaisa y el Cristo Latino Orquesta Chacarás puede tomar cariñito, chacarás puede bailar cariñito Chacarás puede tomar cariñito, chacarás puede bailar cariñito Ay, chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito Ay, chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito Ay, si me quieres me lo dices cariñito, ay no me estás entreteniendo cariñito Ay, si me quieres me lo dices cariñito, ay no me estás entreteniendo cariñito Ay, porque yo conozco a otros cariñito, ay que por mi se están muriendo cariñito Ay, porque yo conozco a otros cariñito, ay que por mi se están muriendo cariñito Hablarás, hablarás con grito, porque si no Ay, cuando llega San Pedrito cariñito, ay de amores no se padece cariñito Ay, cuando llega San Pedrito cariñito, ay de amores no se padece cariñito Ay, con el uno se anoche ese cariñito, ay con el otro se amanece cariñito Ay, con el uno se anoche ese cariñito, ay con el otro se amanece cariñito Desde la ciudad de los eternos carnavales, aquí está tu guarandenita Para que baile el norte, centro y sur de mi Ecuador Chichita con clase, compadre Chichita con clase, compadre Aquí estamos, juntos por primera vez Karina Kaisa Y Eclipse Latino Porque está Guaranda y Cotacachi Anaquitos para que, traicioneras mis mazón Pachalinas para que, calladoras mis mazón Anaquitos para que, traicioneras mis mazón Pachalinas para que, calladoras mis mazón Campa azul bonata, rico con mi anguicho Campa en Villa Azul Bruta, cuida en mi anguicho Campa azul bonata, rico con mi anguicho Campa en Villa Azul Bruta, cuida en mi anguicho Allá en Bélgica, un saludo grande Al grupo, Anterpey Masicuna Así cantamos tu música 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 Tú no sabes amorcito a qué sirve un corazón Tú no sabes del amor y cómo sufre un corazón Tú no sabes amorcito a qué sirve un corazón Tú no sabes del amor y cómo sufre un corazón Música Ay Juan Brito, vanito, calla, calla, calla corazón Pensarás que no te quiero, toma, toma mis besitos Ay Juan Brito, vanito, calla, calla corazón Pensarás que no te quiero, toma, toma mis besitos Música Para mis grandes amigos, Fabián Santilla y Romel Chávez Con cariño Yo sí te dije compadre, Anaquitos, ¿para qué? ¿para qué? Música Anaquitos, ¿para qué? Calla, calla, calla corazón ¿Y qué más? No, 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 la抓o un corazón Gracias.